Saludos cordiales, seguidores de mi canal greco-romano History Total War, bienvenidos. Miren, el día de hoy vamos a hacer el primer capítulo de una serie del tutorial del Rome 2 Total War con el mod Divide et Impera. Pero quiero hacer una advertencia justamente antes de empezar, porque bueno, básicamente tenemos una serie de problemas estructurales. Como ustedes saben, yo hace algún tiempo estuve subiendo videos, incluso el año pasado también subí videos del mod, el submod en español. Para este mod es una traducción, pero resulta que como el Divide et Impera es un juego, es un mod que se actualiza tantas veces, entonces muchos de los textos han quedado desactualizados, han quedado descoordinados y hay grandes lagunas. Incluso hay más lagunas ahora que antes cuando yo pasé, por ejemplo, la campaña de las guerras de Macedonia, que de hecho ustedes pueden ver en un enlace que voy a dejar por aquí arriba, ¿vale? Bueno, entonces vamos a hacer la campaña hasta donde se pueda. Es decir, vamos a ir jugando, vamos a ir viendo hasta qué punto se puede seguir la campaña. Y bueno, también dependiendo de cómo es un tutorial, que la gente, digamos, tenga todas las respuestas, o sea, todas las respuestas a sus interrogantes, a sus preguntas, ¿no? Bien, lo primero que vamos a hacer antes, antes que comenzar, es básicamente hablar de la configuración gráfica, ¿vale? Porque el ROM E2 es un juego que si bien está bien optimizado para equipos nuevos, cuando le metes mods como el Divide et Impera, que lo cambia prácticamente todo y que incluso agrega cosas gráficas, partículas, características y demás, entonces tiende a perder esa optimización que se le caracterizaba. Entonces, bueno, básicamente vamos a venir aquí a lo que serían opciones avanzadas en gráficos y vamos a desactivar primero que nada el Anti-Aliasing, esta cosa de aquí la vamos a desactivar. Esto también lo vamos a desactivar, lo que es la sincronización, ¿vale? Vamos a desactivar lo que sería por acá. Bueno, voy a decirles con qué cosas se pueden jugar y con qué cosas no, ¿vale? Porque yo tengo un computador que realmente es bien potente y las cosas que yo desactivé son pocas, pero de repente si ustedes tienen una tarjeta gráfica que es menos potente que la mía, entonces sí les toca toquetear más, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden reducir la capacidad o pueden reducir, mejor dicho, la calidad de las sombras, ¿vale? De ultra, pueden colocarlo a grande, a medio, ¿ven? Eso tienen que modificarlo allí. Las sombras siempre son problemáticas, ¿vale? Por otro lado, tienen que ver si les interesa realmente que haya calidad en el cielo, porque eso también consume FPS. Y otra cosita interesante es la profundidad de campo, ¿vale? Esta profundidad de campo no la usa ni siquiera Hugo Tester, ¿vale? Así que para qué la vamos a tener. Realmente baja algunos FPS, así que es mejor quitarla. Y por último, por último, quiero que dejen, siempre traten de llevar por lo menos las partículas, el terreno al máximo, ¿vale? Porque aquí es, nosotros lo que queremos ver en batalla son las unidades, ¿no? Y las unidades aquí es donde se ven mejor. Por otro lado, el detalle de los edificios, pueden jugar con esto, pueden colocarlo en ultra, muy alto, alto, depende. Cuando vayan a hacer asedios, podrían bajar unos cuantos peldaños esto y luego volverlo a acomodar como lo tenían. ¿Por qué? Porque resulta que el tema de los edificios y de las batallas de asedio es lo que más baja FPS. Ustedes pueden tener en batalla normal, en batalla campal, con una buena gráfica y con una buena configuración, un total de 50 FPS, casi 60 en algunos casos. Pero cuando tienen la misma cantidad de soldados y hay una ciudad, entonces van a bajar a 30, ¿vale? Entonces tienen que jugar con esto del tema de los edificios, porque, como les digo, aquí se pierden muchos recursos a la hora de combatir. Y por último, yo lo tengo aquí en ultra, pero ustedes pueden colocarlo en grande, es el tema de las unidades, ¿vale? Porque acuérdense que el Diviet Impera, él agrega soldados por unidad, ¿vale? Entonces, bueno, aceptamos aquí, aceptamos acá y nos vamos directamente a lo que sería la campaña, ¿vale? Gran campaña. Esto es un tutorial, esto está pensado para gente que está comenzando en Total War, y también, bueno, gente que ya comenzó, pero que quizás quiere ver algo diferente, ¿no? Que quieren ver Rome 2 de nuevo en el canal, etcétera, etcétera. Y mis comentarios, por supuesto, siempre de cuestiones históricas. Bien, fíjense que el Diviet Impera tiene más campañas, tiene más facciones. Por ejemplo, acá, cuando ustedes vienen a la India, les vienen tres facciones. Una se llama Los Brahmanes y hay otras allí. Lo que pasa es que, bueno, como les dije, esto antes estaba, pero ahora se perdió. La información se fue a la mierda. Y, bueno, tenemos esto todo en blanco. También tenemos, por ejemplo, más facciones de tipo Celta. Tenemos más facciones de tipo Britanas. O sea, ustedes pueden comparar el juego base Rome normal con este y van a ver que hay diferencias, ¿vale? Pero de todas maneras, yo les voy a dejar por ahí un video, también en la pestaña por aquí arriba, donde van a tener la cantidad de facciones que hay en el Diviet Impera y el análisis que yo hago completo del mismo, ¿vale? Además, en la descripción del video van a tener todos los videos que yo he hecho del Diviet Impera, porque he hecho bastantes. Y ustedes tienen un montón de horas para entretenerse. Nosotros vamos a entrar de lleno ahora con lo que es la Gens Julia y vamos a hacer un primer capítulo de gestión, ¿vale? Y en el segundo capítulo vamos a entrar de lleno a la batalla, ¿vale? A menos que el tiempo dé para eso, porque en este momento tenemos cinco minutos, tenemos 25 para darle caña. Vamos a ir con la Gens Julia. El año de inicio es el 278. Vamos con normal. Si eres novato, novato, novato en Total War, ponlo en fácil, ¿vale? Incluso yo puedo colocarlo en difícil ya. Vamos a colocarlo en difícil, ¿vale? Yo lo pongo en difícil porque ya tengo mis años de experiencia. Pero si ustedes son ya jugadores experimentados de otros juegos, quizás de Medieval 2, o quizás el Rome 1, o quizás el Shogun 2, de repente podrían colocar aquí en normal o en fácil si son novatos del todo, ¿vale? Entonces vamos con difícil. Creo que por aquí nos dice la información, ¿no? Nos va diciendo... No sé si me dice algo por acá. No, no dice nada. Bueno, dice por acá, los Julios originales de Alba Longa son una betusta familia Patricia acostumbrada a ocupar altos cargos en el gobierno a lo largo de los siglos. El miembro más notorio de este linaje es Cayo Julio César, quien llegará a erigirse en dictador ejerciendo de por vida. Vamos a iniciar. Miren, la dinastía Julia-Claudia comienza con Octavio César, ¿vale? Que también es conocido como Augusto. Él es el sobrino de Julio Cayos, o de Cayo Julio César, perdón. Para que lo tengan presente, Octavio inicia el imperio, por eso es considerado Augusto, es decir, venerable. Luego le sucede Tiberio, que es un hijo adoptivo. Después de Tiberio viene Calígula. Después de Calígula viene Claudio. Después de Claudio viene Nerón. Después de Nerón la dinastía se va a la carajo porque, bueno, básicamente Nerón fue un mal emperador y queda un clima de guerra civil, de inestabilidad total. Hay un periodo de tres emperadores y luego viene Vespasiano, tres emperadores efímeros, ¿vale? Otón, Galva, Vitellio. Luego viene Vespasiano y Vespasiano inaugura una nueva dinastía. Vespasiano se encontraba por aquel entonces en guerra con los judíos que se habían revelado en Jerusalén y Vespasiano con su hijo Tito logran conquistar la ciudad. Su hijo Tito iba a ser el segundo emperador de esta dinastía, la dinastía Flavia, y el tercero de esta línea iba a ser Domiciano. Domiciano también iba a ser un emperador malo. De hecho, Domiciano tenía una característica... él fuera un megaloma, no vale, ese era el problema de él. Y pensaba que podía hacer grandes cosas para Roma, pero en realidad digamos que metió la pata, porque se metió en guerra con los dacios y los dacios básicamente sometieron a Roma. Y Roma estuvo un tiempo pagando tributo a los dacios, a un rey llamado de Cévalo. Luego viene otra dinastía después de la muerte de Domiciano, viene la dinastía Ulpia, como se le conoce, o también Antonina, también se le llama así. Y allí el primer emperador es Nerva. Y Nerva comienza una tradición de reclutar emperadores que no sean hijos, sino gente por mérito. Y entre esos emperadores está Trajano, que es uno de los más famosos porque era un general... Bueno, él era romano obviamente, pero nació en la península ibérica. Y era muy brillante. Después de Trajano viene Adriano, otro emperador ibérico. Después de Adriano viene Antonio Pío. Después de Antonio Pío viene Marco Aurelio. Vamos a dejarlo por aquí porque, bueno, básicamente nosotros no estamos en el imperio en este momento, estamos en la república. Por eso es que tenemos solamente control sobre alguna parte de Italia. Dice, audacibus anue coeptis, consciente mi audaz empresa. Las cosas más grandes tienen principios pequeños. Da tu primer paso y afianza tu posición para guiar a tu pueblo hasta la gloria. Objetivo, controla completamente tres provincias, bien porque te pertenezcan, o bien a través de estados clientelares y aliados militares. Nos van a dar 2.500 por convertir esta misión, ¿vale? Y por acá dice, estás en guerra con la Liga Etrusca, marcha hacia el norte para capturar sus territorios, así consolidarás Italia y garantizarás la seguridad de Roma. Deberás luchar para extender tus dominios, tanto Siracusa como Cartago poseen territorios en la Magna Grecia, así que la guerra contra ellos es segura si quieres expandirte a lo largo del Mediterráneo. Por otra parte, podrían ser unos aliados de Gran Valía contra Etruria o las tribus galas del norte. Pase lo que pase, Roma triunfará. Bueno, tenemos ahora mismo, vamos a ver lo que sería la geografía del lugar, ¿vale? Porque esto es importante. También forma parte del tutorial. Ustedes tienen que saber dónde coño están parados porque si no, no van a poder triunfar en nada. Y bueno, básicamente esta es la península itálica. Una península es un trozo de tierra que sobresale del continente, ¿vale? Y se adentra en mares. Por un lado tenemos lo que sería el mar Adriático y el mar Jónico al sur. Esto divide lo que sería la península itálica de la península balcánica. La península balcánica es este triángulo de acá. Y, por otro lado, el mar Jónico es lo que conecta el sur de Italia con Grecia, ¿vale? Con la parte de Grecia y con lo que sería el Mediterráneo. Esto de acá vendría siendo el Mediterráneo. Y esta otra isla, que es la isla de Sicilia, también forma parte de Italia. Bueno, esto es importante. Y la isla de Sicilia, junto con lo que serían las islas de Córsica y Sardinia, dan la salida al Mediterráneo occidental. Y este trozo, bueno, este pedazo de mar que hay aquí se llama Mar Tirreno por los etruscos, que son precisamente los que tenemos enemigos ahora mismo, que es la Liga Etrusca. Los etruscos también eran llamados en la antigüedad Tirreno. Por eso se llama Mar Tirreno, ¿vale? Entonces, Italia, por lo general, se considera que comienza a partir del río Rubicón y vaya del Po hacia el sur, ¿no? Todo esto sería Italia como tal la provincia. Y esto que ven, ustedes ven acá, todo este arco que hay aquí son los Alpes, ¿vale? Y en la parte norte de Italia, antes de salir fuera de los Alpes, se llama Galia Cisalpina, ¿vale? O sea, la Galia que está dentro de los Alpes. Y después de los Alpes estaría la Galia Transalpina, ¿vale? Que es un trozo de territorio mucho más grande que los que actualmente es Francia. Pero eso, ustedes lo van a ir viendo poco a poco, ¿vale? En el Mar Tirreno tenemos contacto con los etruscos, con los cartagineses, y también con Siracusa en la zona del Mediterráneo y del Jónico, ¿vale? Además, en la zona del Jónico tenemos contacto con los epirotas, que son hostiles, y también con algunas otras facciones en la zona del Adriático, ¿vale? Así que, atentos con toda la geografía, porque la geografía es muy importante si quieren salir victoriosos. En Romeos Total War, en el mod Divide et Impera, es decir, divide y vencerás. Avanzamos aquí a la ciudad con nuestro ejército, sencillamente seleccionamos cualquier cosa que nosotros queramos solucionar, le damos clic encima y la movemos, ¿vale? Agentes, ejércitos, espías y demás. Vamos aquí con Neo Vidsamnio. Este es un patricion, él tiene funciones políticas, básicamente funciones de gestión. La presencia de este señor alivia, mejora la provincia en cuestión. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí una serie de características. Seleccionamos la capital de la provincia. En Romeos ustedes encuentran que el mapa está dividido en varias áreas que tienen sus fronteras bien definidas. Como pueden ver, aquí están las líneas amarillas, estas líneas rojas contra territorios enemigos. Y siempre se consigue en una ciudad grande que puede tener seis edificios diferentes y a su vez hay otra serie de ciudades que pueden variar, ¿no? Pueden variar en cantidad. Porque, por ejemplo, si vemos aquí en el sur de Italia, solamente hay tres, ¿no? Pero nosotros nos interesa más en Lazio porque es lo que estamos controlando ahora mismo y tenemos cuatro. Entonces, la primera ciudad es la capital, la que maneja todo el aspecto político y las otras son ciudades que básicamente gestionan recursos. Bien, entonces, por ejemplo, nosotros vemos aquí, seleccionamos Lazio y nos aparece información por todas partes. Por ejemplo, la primera información que tenemos por acá sería la población, ¿no? Esto es algo que incorpora el divido de Timpera. Tenemos ahora mismo 53.097 hombres, ciudadanos en nuestra... Bueno, no, gente en general, porque fíjense que aquí aparecen las... Sí, son ciudadanos, perdón. Son ciudadanos. Aquí aparece el desglose de la información. Aquí ustedes pueden ver el crecimiento en la región, pueden ver qué tipo de ciudadano hay, ¿no? Ahí están los porcentajes, por ejemplo, de patricios, plebeyos, proletarios y peregrinos. Y demás, ¿bien? Y la información que aparece a mano izquierda es la relativa, digamos, lo más importante que ustedes tienen que controlar, que tienen que saber a la hora de gestionar, de construir cosas y demás. Por ejemplo, el orden público actualmente está en amarillo. Y eso tiene que estar en verde, preferiblemente. Si está en rojo, está mal, ¿vale? Pero va a estar en rojo, ¿por qué? Porque nos dice menos 11. Entonces, nosotros podemos venir aquí y darle al patricio a este botoncito que es administración para que esté aconseja a los oficiales locales para que incremente el, bueno, básicamente todos los beneficios de la política en la región. Lo presionamos y ya por aquí para el siguiente turno debería haber un ligero cambio con esto, ¿vale? Debería haber un cambio por acá con este número. Tenemos alimentos. Los alimentos tenemos ahora mismo dos. Esto es un problema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero construir algo como, por ejemplo, ya van a ver un templo, por ejemplo. Quiero colocar un templo. Primero terreno consagrado, todo bien. Pero cuando yo quiera ya colocar algo como, por ejemplo, un santuario, ya van a ver exactamente en qué momento. Creo que es con Júpiter, si no me equivoco. No, aquí por algún motivo lo han quitado, ¿no? Porque hay templos que te daban, en el Rome Base, te daban problemas de alimento. Bueno, vamos con otro tipo de edificio, ¿vale? No nos quedemos quietos. Vamos a estar viendo todo. Por ejemplo, si yo tengo dos de alimento ahora mismo y yo vengo acá, selecciono esto, selecciono este edificio militar y construyo, por ejemplo, algo como, ya les digo, aquí está esto, por ejemplo, si yo construyo, por ejemplo, un campamento auxiliar, esto me va a reducir menos uno el alimento, ¿vale? Entonces tenemos dos, nos va a quedar uno. Pero ¿qué pasa si no atendemos el problema? Y luego construyo unas barracas auxiliares, nos va a consumir menos tres. Entonces este valor va a ser menos uno. Y entonces esto va a ser un problema, ¿vale? Porque va a haber hambruna en la provincia y eso va a generar, va a reducir el crecimiento, va a crear desorden público, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, lo que es la base de la economía romana y de toda civilización antigua, la agricultura. Entonces nos venimos a los asentamientos pequeños, como por ejemplo Asculo, venimos aquí y colocamos una villa, ¿vale? Y la villa nos va a dar más dos de alimento, ya tenemos más dos. Aquí venimos y colocamos también otra villa, más dos, tendríamos cuatro de alimento. Muy bien. Entonces, y hay más, porque aquí podemos colocar el terreno consagrado, que nos va a dar más saneamiento, porque también está el tema de la limpieza. Y vamos a agrandar esto. Esto va a consumir menos tres, no nos conviene. A ver, ya les digo exactamente que sí nos conviene. El astillero nos conviene en Arimino, porque Arimino es una ciudad que está bastante al norte y entonces así vamos a tener por lo menos un poco más de guarnición. Y esto también lo vamos a mejorar y esto nos va a consumir menos uno de alimento. ¿Por qué? Porque da más guarnición, ¿vale? Las guarniciones son importantes porque así protegemos el territorio. Vamos a pasar ahora a lo que sería la tecnología. Esto también es extremadamente importante. Tenemos que siempre estar investigando cosas. Aquí tenemos, por ejemplo, organización manipular. Hay una explicación, una reseña histórica de qué se trata esto y básicamente dice que va a permitir el reclutamiento de una DALIT de rango 1 en todas las provincias y eso nos interesa porque la DALIT básicamente le va a dar experiencia a las unidades. O, por otro lado, podríamos colocar una gestión de tierras y eso nos va a permitir abrir este árbol de tecnologías que son ya civiles y económicas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Mejor esto, gestión de tierras porque necesitamos tener ese aspecto liberado. Tenemos un espía que se llama Postumia Escapulo. La mandamos a territorio enemigo, sencillamente. La mandamos para allá y de paso le damos a un botón que es este de aquí que dice robar alimentos, ¿vale? Y entonces teníamos 12 y ahora tenemos 14 porque la mujer está con sus reinfiltrados y demás robando el alimento del enemigo. Entonces, ahora venimos a reclutar tropas. Vamos a estar hablando de las tropas romanas, entonces vamos a colocar, por ejemplo, una unidad de equites, una unidad de triarios, una unidad de príncipes y una unidad de astatis. Luego vamos a colocar unidades de onda, por lo menos una y vamos a dejarlo ahí porque básicamente no podemos reclutar más. Por acá en Italia, que sería esta zona de acá, la zona sur, vamos a colocar en Benevento. Benevento es una ciudad, una aldea romana. Vamos a mejorar esto. Vamos a colocar aquí Expandidurbe y le vamos a dar una villa para empezar a aumentar la cantidad de alimento que tenemos porque estamos en 6. Aunque estamos bastante bien, podríamos incluso colocar otro tipo de edificio. Podríamos colocar un campo de Marte para poder reclutar unidades o podríamos colocar un Agger Publicus que nos va a dar más orden público y crecimiento. Colocamos Agger Publicus y en Cosenza sí vamos a colocar un campo de Marte que nos va a permitir reclutar unidades. Muy bien. Aquí tenemos un general que tiene algunas unidades allí a su disposición. Vamos a reclutar un poco más. Una de cada tipo, dos sonderos puede ser para empezar. Bueno, tiene que ser una de cada tipo porque no puede reclutar demasiado. Y vamos a pasar turno. Muy bien. Todo lo que ustedes están viendo actualmente es gestión. Ahora les voy a enseñar la cámara. Les voy a enseñar algunas cosas en la cámara ahora mismo en lo que sería el campo en lo que sería el mapa de gestión y yo creo que este capítulo lo vamos a hacer así bastante breve bastante cortito bastante conciso sobre los aspectos de gestiones pero no estarme saltando nada. Tengo un par de contenidos más que traer en este mismo capítulo y en el siguiente estaríamos entrando en detalle a la batalla. ¿Vale? Quiero que haya como una especie de índice bien organizado. Tutorial primero gestión, tutorial luego batalla, tutorial luego campaña y gestión. Bueno, ahí lo vamos a ir viendo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí a la mujer, a la espía. Los agentes sirven para hacer muchas cosas, ¿vale? Por ejemplo, uno puede desplegarlo aquí y la mujer está robando comida como loca. Pero también podemos venir acá al ejército enemigo y darle a sabotearnos y se realiza un acto para causar inestabilidad del ejército enemigo. Y aquí nos dice que va a sabotear suministros militares, posibilidad de éxito 23%. ¿Por qué? Porque tiene muy poca experiencia. Entonces le damos a ver qué ocurre. Ella trata de hacer alguna cosa allí y dice que el sabotaje militar lo consiguió, ¿no? Y entonces lo más probable es que ella consiga experiencia y ahí está incrementa de rango. Cuando una espía con un agente, un dignatario, lo que sea, consigue más puntos porque ha llevado a cabo una acción exitosa, venimos a este botón de acá que dice detalles y aquí nos aparece lo que serían estas características, ¿no? Entonces podemos darle rasgos, podemos especializar a nuestro agente para que lleve a cabo determinadas tareas. Entonces, por ejemplo, tenemos que ella es un trabajador de burdel, bueno, tiene actividades un poco movidas, ¿no? De noche sobre todo. Entonces, ¿qué podemos hacer con ella? Esto que le da, le da 2% probabilidad de éxito en las acciones contra agentes y generales, más 5 al coste de llevar a cabo todas las acciones y más 2 al orden público. Entonces, podemos ver aquí tres opciones. Tenemos, por ejemplo, agente, que le da más una autoridad, más 5 a la posibilidad de éxito crítico en todas las acciones, espías, le daría más astucia. La astucia es un elemento fundamental porque sirve para que se esconde y para que se escape en caso de que algo salga mal. Más 5 a la probabilidad de evitar a los agentes enemigos o tenemos también antagonista y el antagonista básicamente da más fervor y más 6% de la capacidad de movimiento a los generales que acompañan. Es decir, nosotros podemos utilizar a esta mujer para que se meta en el ejército y para que tenga más movilidad, ¿vale? Y ustedes también tienen que analizar para que quieren hacer a largo plazo, ¿no? Si ustedes quieren que por ejemplo esta mujer sea una asesina consumada, entonces ustedes van por antagonista, luego van por asesinato y después van por esta que está básicamente, no se lee el nombre, ¿no? Pero ahí aparecen las características que da. Nosotros en este momento lo que vamos a hacer es irnos precisamente por esa vía, por antagonista y nos da la posibilidad de escoger una distinta, ¿vale? Entonces eso que vamos a hacer es esto de agente para que tenga un 5% de probabilidad de éxito. Muy bien. Aquí también hay otra serie de características como por ejemplo el séquito. Son gentes, personas que se suman a ella, que la acompañan a sus diversas cosas y eso también tenemos que verlo pronto. Bueno, si se puede, ¿no? En este turno si no lo vemos más adelante. Vamos a reclutar más unidades. Vamos a colocar por aquí, por ejemplo, una más de príncipes, una más de astati, una más de príncipes, una más de astati y una más de hondero y creo que ahí estamos pillados, ¿no? Ahí ya no podemos más. Fíjense que estamos colocando menos unidades de triarios, solamente dos y el resto todos son príncipes y astati. Luego, cuando estemos en batalla ustedes van a entender por qué llevamos a cabo esto de esta manera. Bien, este, por acá estamos reclutando unidades, vamos a reclutar un tanto más de honderos y de estos también. No me deja, bueno, ahí dejaba líneas también porque nos quedamos ya quedando sin dinero. Por ahí estamos construyendo en algunos turnos va a estar listo todo esto. A este hombre podemos meterlo. Esta es otra función de los agentes. Los agentes ustedes los pueden seleccionar con un clip y los pueden meter en una legión, ¿vale? En un ejército. Y este hombre se encarga de la administración militar, lo cual va a reducir el coste de mantenimiento de todas las unidades en el ejército al que acompañe a través de conocimientos económicos y donde gentes. Entonces lo seleccionamos, lo colocamos aquí y el mantenimiento de este ejército va a ser mucho más barato e incluso también lo que sería reclutar unidades, ¿no? Bueno, vamos a mostrarles ahora otra cosa que es importante que es lo que está aquí en este botón, lo que es la facción y aquí hay una serie de informaciones que también son importantes. Por ejemplo, tenemos acá el resumen. Aquí tenemos vista general del gobierno. Esto es el Senado de Roma. Aquí tenemos el apoyo. El apoyo que es la influencia que tiene nuestra familia, la Jens Julia, los aliados que tiene, etc. Por otro lado, hay una serie de otras familias que nosotros tenemos que procurar tener bien porque si no, esto nos puede dar muchos, muchos problemas. Además, hay una serie de acciones que se pueden hacer. A nosotros lo que más nos interesa es que ahora somos república y podemos llegar a ser imperio, ¿no? Y aquí están las informaciones de cada cosa. Bien, por otro lado, en ese mismo botón aparece la cultura, regiones de posesión, el tesoro. Aquí aparece toda la información, ¿vale? Toda la información de la política actual está aquí. Aquí tenemos la parte de política, estudiar política interna, lo que sería política, lo otro era como más o menos información general. Esto es política interna. Aquí tenemos la Jens Cornelia, Jens Junia, Jens Papiria. Aquí podemos, aquí cada uno de estos botones ustedes pueden ir colocando el cursor y les va a ir dando información, ¿vale? Información de cómo se llevan ustedes con esta familia, con cuál es más probable que tengan problemas, con cuál no tienen problemas de ningún tipo y así. Por lo menos aquí nos aparece que tenemos problemas con la Jens Cornelia, le caemos mal y a la Jens Papiria más o menos, mientras que a la Jens Junia sí le caemos bien, ¿vale? Eso para que lo tengan presente. Por otro lado, tenemos el árbol genealógico. Aquí esto va a ir creciendo obviamente con el tiempo. Este hombre va a casarse, va a tener hijos, etcétera, etcétera. Y aquí nos aparecen para contratar políticos en su momento y miembros de otras casas, de otras familias, Jens Cornelia, Junia, aquí hay este puntos básicamente con el poder que vayamos acumulando vamos a poder utilizar estas cosas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y aquí en el registro tenemos toda lo que es la información, la información de lo que vayamos haciendo por si en algún momento queremos consultar alguna de las cosas que hicimos, ¿vale? Bien, vamos a pasar turno y yo creo que con eso ya tendrían más o menos una idea bastante completa del inicio de la campaña. Yo les aconsejo que si ustedes quieren pueden ir haciendo su campaña en base a los videos que yo voy subiendo y van haciendo exactamente lo mismo que yo hago. Obviamente si lo hago bien, si comete una cagada ustedes pueden improvisar y evitar la cagada. De todas maneras, si yo cometo una cagada lo voy a decir, voy a decir, mira, la he cagado, ¿vale? Eso es para que estén atentos a todo lo que yo voy diciendo porque yo creo que ya tengo suficiente experiencia como para saber si estoy haciendo algo errado o no. y bueno, obviamente lo voy a transmitir. Vale, aquí tenemos un ejército ya básico, tenemos 14 unidades, vamos a pasar al ataque directamente acá, seleccionamos el ejército, le damos click al enemigo, aquí aparece que, bueno, tenemos desgaste por asedio, pero la batalla está jodida, fíjense que aquí aparece en amarillo, en amarillo es la fuerza propia, en rojo la fuerza enemiga. Cada ciudad tiene, aparte de que tenga un ejército ya dentro de sí, tiene también un ejército de guarnición y por eso es que tiene cierta ventaja. Entonces, ¿qué hacemos? Nos retiramos un turno, venimos acá y le damos a esto que sería por aquí, vamos a echarlo un poco más para atrás, vamos a darle a este botón y nos fortificamos en territorio enemigo. Mientras que con esta mujer vamos a venir aquí y vamos a sabotear, vamos a sabotear nuevamente el ejército, ¿vale? Sabotear suministros militares, eso genera problemas en el enemigo, en esta ocasión falló, pero pudo escaparse, no pudo escaparse y eso le da puntos de experiencia. No obstante, aquí tenemos problemas de orden público y lo que vamos a hacer es reclutar a otro general, vamos a reclutar por ejemplo a alguien de la Gens Cornelia, este hombre décimo sextilio rufo, lo reclutamos con una unidad de caballería, lo metemos dentro de la ciudad y vamos a reclutar más triarios, más príncipes y más honderos, ¿vale? Porque esto va a ser refuerzos que vamos a mandar para el norte. Bien, por último, lo que les quiero enseñar es la cámara, yo toda la cámara siempre la muevo con el mouse, es lo que más hago. ¿Qué pueden hacer ustedes? Esto es con la bolita, ¿vale? Puedo acercar o alejar con la bolita, puedo moverme para acá haciendo con el puntero hacia allá o para acá o para arriba o para abajo, pero también lo pueden hacer desde el teclado, ¿vale? Con la tecla W ustedes suben, con la tecla S ustedes bajan, con la tecla Q ustedes rotan hacia la derecha, con la tecla E ustedes rotan hacia la izquierda, ¿ven? Con la tecla A ustedes avanzan hacia la izquierda, con la tecla D avanzan hacia la derecha, con la tecla Z no pasa nada, con la Z tampoco y con la X se alejan, ¿vale? Con la X se alejan y si no me equivoco hay otra que es para acercarse, no me acuerdo cuál es la que está, ¿vale? La que está al lado de la X, la Z, Z y X para acercarse, esto es para que lo sepan. De todas maneras hay otra serie de botones que son para el Zoom y demás y eso ustedes lo van a ir viendo poco a poco, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un último punto que es la diplomacia, ustedes vienen sencillamente lo que sería este botón de acá, diplomacia y ven con qué facciones se llevan bien, con qué facciones se llevan mal. ¿Cómo se ve eso? Pues muy sencillo, las facciones que están en verde son facciones amistosas, las facciones que están en amarillo son facciones neutrales y las facciones que están en rojo son facciones que están en guerra. Entonces, por ejemplo, nosotros buscamos aquí con Siracusa, tenemos poder similar, le podemos pedir un acuerdo comercial, dice que es bajo, no quieren. Podemos entonces pedirle a alguien diferente, podemos pedirle quizás a los masecilios, a Masilia, perdón, que es una ciudad griega, podemos decirle a ellos que queremos un acuerdo comercial. Entonces, cuando ustedes ven que aquí dice que la facción Masilia, este hombre, está dispuesto, dice que es alto, nosotros podemos venir aquí a pagos y podemos cobrarle, ¿no? podemos cobrarle una cantidad decente por el acuerdo, podemos cobrarle, miren cuánto le podemos cobrar. Aquí dice moderado, ¿no? Entonces podemos bajar un poquito, bajar a 1500, dice moderado, le damos y él aceptó, tenemos un acuerdo comercial con esta facción. Muy bien. Podemos hablar con los Ligures igualmente, por aquí acuerdo comercial, estos no quieren, no les interesa, dice que está abajo, con Cartago ya lo tenemos, con los Daorcios, que es una facción de acá de Iliria, podríamos, en teoría, dice que no, si ustedes quisieran, por ejemplo, que esta facción dijera que sí luego, ustedes podrían hacerle un ofrecimiento, podrían ofrecerle, qué sé yo, 1500, y entonces él cambia de parecer, pero eso no lo vamos a hacer porque a mí tampoco me hace falta ahora mismo ese acuerdo. Bueno, y con los Benetos también podríamos intentar algo, veamos, no, dicen que no. Bueno, básicamente esa es la diplomacia, obviamente son muchos más las opciones diplomáticas, son muchas más de las que ustedes vieron, tenemos por acá, por ejemplo, pago, romper acuerdo comercial con otra facción, acceso militar, romper pacto de no agresión con otra facción, acuerdo comercial, alianza militar, declarar la guerra, unirse a la guerra contra alguien, pacto de no agresión, alianza defensiva, crear estado clinterar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si ustedes quieren mejorar la relación con una facción en particular, ustedes vienen aquí, por ejemplo, con los Benetos y le dan a la opción de pacto de no agresión y si él dice que sí, entonces ustedes acuerdan el trato y puede que ahorita sea amarillo, pero más adelante va a ser verde, ¿vale? Y van a ir mejorando la relación poco a poco y de repente el día de mañana van a ser aliados. De todas maneras, estas son cosas que ustedes van a ver en el transcurso de esta serie que no va a ser muy larga, probablemente no conquiste todo el mapa, pero que por lo menos va a servir para contestar diferentes preguntas. Muy bien. Bueno, espero que les haya gustado. Si es así, ya me despido. Muchas gracias. En el próximo episodio tienen batalla, ¿vale? Nos vemos en la próxima y que Júpiter Óptimo Máximo esté con todos ustedes. Adiós. Gracias. Gracias.